qué tal alumnos buenas tardes el día de hoy vamos a ver el primer de los vídeos de qué pasaría así en este vídeo lo que vamos a observar es qué pasaría si dos tierras chocadas así que vamos a observar este fenómeno qué es lo que ocurre podemos darnos cuenta que cuando dos tierras chocan una se desintegra completamente y la otra parece ponerse inestable empieza a girar y se empieza a calentar estamos viendo cómo está subiendo la temperatura de manera increíble se ve al rojo vivo quiere decir que si no 22 tierras usando si nuestra tierra llega a chocar con otra aparte de salir de su órbita porque acabamos de ver cómo sale de su órbita se está moviendo esta tierra va a empezar a subir su temperatura vamos a adelantar un poco más el tiempo a ver qué es lo que sucede después de mucho mucho tiempo vamos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir si logramos ver qué es lo que sucede con esta tierra vamos a adelantar todavía más espero que no se mareen con este vídeo vamos a ponerle un pausón segundito para que veamos la temperatura a la que se encuentra la tierra y vamos a ponerle play para que sigamos viendo la temperatura estamos viendo cómo los grados van subiendo y bajando y nos damos cuenta que en este momento la temperatura está descendiendo así que vamos a disminuir un poco la velocidad para ver cómo es que terminó la tierra después de el impacto con la otra tierra aquí estamos viendo cómo es que quedó la tierra podemos ver la cantidad de lugares que quedaron dañados debido al impacto podemos ver impacto en europa en américa en asia gran parte del océano al parecer se derritió por las altas temperaturas al parecer toda toda la atmósfera se perdió allí ya fíjense nada más cuánto tiempo ha pasado después del impacto la tierra y de que se enfría después de que se empiece a enfriar la tierra empieza a regresar su atmósfera es increíble esto que puede llegar a ocurrir por ciento este esto esta simulación está hecha con un simulador del universo que se llama sandbox así que si gustan y pueden jugar con sus propias combinaciones descárdenlo está muy bueno e interesante aquí estamos viendo las consecuencias de que choquen dos tierras después de que se enfría se vuelve a condensar el agua vuelve a caer en los océanos y después de un buen rato lo único que queda son esos enormes cráteres que demuestran que algo ocurrió en la tierra seguramente nosotros ya no estaremos vivos y si llega a ocurrir algo así y tampoco creo que por accidente alguna tierra quiere volando y se estrelle con nuestro plan pero bueno a quien nos pidió el choque de que pasaría si dos tierras pues chocan y aquí el resultado pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo pasan una excelente tarde bye bye